Ha sido muy bonito encontrarnos con personas que salen sintiendo que la historia les habla un poco de sí mismos o sí mismas, que sienten que de alguna manera este espacio que propone la obra, esta decisión de emanciparse de la deuda que se tiene con los padres, la deuda simbólica, ¿no? Somos, en el mismo sentido de responsabilidad familiar, en Latinoamérica y en Perú, somos un país en donde se siente que uno tiene una especie de deuda impagable con sus progenitores y no necesariamente funciona de esa manera. Bienvenida, exitosa. Feliz sábado. Feliz sábado también. Muchas gracias. Gracias. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta incursión en esta obra que ha pedido del público nuevamente basar en las funciones, en este teatro tan importante. Bueno, nosotros hemos sido ganadores de los premios de Estímulos de Cultura y Mensal de Educación y también de los primeros premios de Estímulos de Cultura y de Creación en la PUC. Es una autoficción que trata sobre violencia intrafamiliar, sobre la forma en que las violencias se entretejen dentro de los núcleos familiares, sobre precariedad y sobre inmigración. Hemos estado en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión en el Teatro de Bichama de Vía El Salvador y ahora cerramos el año en el Teatro de Lucía en Miraflores. Claro, y entre comillas, mudarse de sí es pollito con papas y comer pollo a la brasa, que yo creo que es una actividad que haces con los seres queridos y con tu familia. Es un momento feliz. Claro. Es algo así como el símbolo nacional de la celebración familiar. Claro. ¿Y cómo está relacionado con la obra? Justamente como habla de violencia intrafamiliar, tenemos un momento en el que la cena y la celebración familiar aparece como aquello que también cubre y sana esos momentos de violencia y esos momentos de secretos que existen dentro de las familias. Es como una especie de oda al pollo a la brasa que en donde los secretos se van revelando, digamos. ¿Y de qué trata esta obra tan interesante que narra prácticamente una actividad tan popular peruana? Trata de una familia en estado de precariedad que debe mudarse, que está siendo desalojada y que vive hacinada en un cuarto y de cómo el hijo menor debe decidir alejarse de las redes tóxicas familiares para poder crear su propio camino. Trata también de cómo las distintas historias de abuso regresan para ser vistas, dialogadas con los familiares, pero al mismo tiempo para marcar nuevas formas de relación o cortes de relación. Es un drama familiar, digamos. Claro, yo sé que la gente se va a sentir identificado porque a veces las fiestas de fin de año es un momento de encuentro familiar, de paz y de amor, pero también hay estos momentos duros que hay que afrontar en estas cenas de fin de año de Navidad. Por supuesto. Son las familias los lugares más importantes de los sujetos, ¿no? Son las familias los que el espacio que nos constituye y que de alguna manera delimita un montón de quiénes somos. Entonces, inevitablemente, hay momentos de unión, hay momentos de apoyo, pero también hay cosas que por mucho tiempo han sido normalizadas, como la violencia, como el abuso sexual, etcétera, ¿no? Que se han vuelto partes invisibles dentro de los vínculos familiares que, por suerte, cada vez están menos normalizadas y están cambiando. ¿Y quiénes son los actores que te acompañan, Tirso? Nosotros somos a Mariana Palau, a Bruno Espejo y yo también estoy en escena. Le dije en Anipis. Y en esas primeras funciones que han tenido, ¿cuál ha sido la recepción del público? ¿Cuáles son los mensajes que les han dejado? Ha sido muy bonito encontrarnos con personas que salen sintiendo que la historia les habla un poco de sí mismos o sí mismas, que sienten que de alguna manera este espacio que propone la obra, esta decisión de emanciparse de la deuda que se tiene con los padres, es la deuda simbólica, ¿no? Somos, en el mismo sentido de responsabilidad familiar, en Latinoamérica y en Perú somos un país en donde se siente que uno tiene una especie de deuda impagable con sus progenitores y no necesariamente funciona de esa manera, no necesariamente ese es el camino, por decir alguna palabra, saludable o el camino que permite que uno pueda vivir una vida propia. Entonces hemos recibido muchos comentarios de movilización, de gente que nos dicen, oye, a mí me ha pasado algo similar, me ha gustado poder ver esto, me ha conmovido. Y eso ha sido muy bonito porque como se ve en las fotos también el humor, la vida nocturna del artista, del creador, también es parte de lo que traemos. Entonces es un drama familiar que está mezclado con comedia, con irreverencia, y creo que eso también da un espacio contenedor. Ha sido un bonito proceso, una bonita acogida. Y supongo yo que, bueno, las fiestas de fin de año navideña, recibir el nuevo 2024, ha sido la mejor coyuntura para presentar nuevamente esta obra. Sí, yo creo que sí. Justamente por eso, ¿no? Las fiestas traen fiesta, pero también traen cosas que se han quedado en el pasado que hay que resolver. Claro, entonces sí, creo que ha sido un gran momento para traer la obra. ¿Y consideras que van a seguir presentando la obra en otros años, en otros momentos? Además recuerda que salimos de una pandemia, entonces las relaciones interpersonales cada vez son más complejas. Considero que tienen que ir este año porque ya nos vamos, pero en realidad sí, estamos pensando en reponer. Todavía no sabemos cuándo, pero estamos en ese proceso. Sin duda la pandemia ha hecho que la salud mental y los problemas de salud mental se disparen en el Perú y en el mundo en general por todo el tiempo que tuvimos encerrados, que curiosamente ahora no recordamos, ¿no? De alguna manera lo que más intentamos hacer es hacer como que no pasó. Y sin duda creo que vale la pena ir pensándole la obra ahora un poco de eso, sí. Claro. ¿Y cómo te inspiraste para crear esa obra? Es una autoficción, es una obra autobiográfica, entonces mucho, bueno, está mi nombre propio, yo salgo con mi propio nombre y mi propia vida, digamos, mis propias vivencias. ¿Y fue complicado dejar el nido? ¿Fue complicado desligarse de la familia? Y como tú dices, ¿no? El peruano, el latino tiene esa costumbre, esa todavía no rompe el cordón umbilical por muchos años. Es un tema cultural. Sí, exacto. Bueno, mi familia es compleja, digamos, este, mi papá es peruano, yo nací en Honduras, pero yo tengo mi DNI peruano y yo me siento peruano como el lomo saltado, mi mamá es hondureña, vive ahora en España, tengo otra hermana en Francia, mis tías están, una en Chile, otro que ya falleció estaba en Venezuela. Entonces, este, como ves, por un lado es bonito, porque podría decir, mi familia es una familia latinoamericana, pero por otro lado, por algo está todo el mundo en todos lados. Es una familia especial, digamos, que tuvo muchos de estos momentos en los cuales hay que irse, ir, buscar. Yo mismo estuve un año más o menos en España buscándome la de mesero, de pintor, buscando esta idea de ir construyendo familia y negocio desde fuera, ¿no? Que es tan común en Latinoamérica y que era tan común en la década pasada, los que se van y dan remesas. Mi familia es así, entonces, ahí viene la inspiración y complicado dejar el nido, sí, porque fue en medio de una catástrofe que pueden ir a ver hoy mismo en la noche en el Teatro de Lucía. ¿Y cuáles son las funciones? Hoy es la última. Hoy día a las ocho de la noche es la última función en el Teatro de Lucía. Hoy es la última función, entonces invitamos a todos los oyentes y televidentes exitosos a que vayan a verlo. Si se sienten identificados con esta obra, con esta familia y quieren recibir un mensaje de independencia, creo que este es el momento. Y jamás hay edad para salir de casa, ¿no? Jamás hay edad para ser independiente. Exactamente. Hoy día, en la noche, estamos en calle Bedia Vista 512 en Miraflores. Las entradas las pueden comprar en la misma boletería del teatro o en Instagram por otro.colectivo.teatro. Muy bien, Tirso. Gracias por tu tiempo y por esa obra que has escrito de forma muy valiente de tu propia vida, porque actuar es fácil, pero hablar de ti creo que es lo más difícil que tienen ustedes como artistas. Por favor, la invitación a todo el público de Exitosa. Muchas gracias, Catista. Hoy día es la última función de Mudarse de Sí, Poyito con Papas. Es una obra de teatro autoficcional sobre violencia interfamiliar. Estamos en el Teatro de Lucía, que queda en calle Bedia Vista 512 Miraflores. Las entradas las puedes comprar en la boletería del teatro o por Instagram en otro.colectivo.teatro. Te esperamos. Muchas gracias a Tirso Causillas, actor principal de la obra Mudarse de Sí, Poyito con Papas.